Dijo yo soy uno de los seres, que vas a ir por todos los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres, llorando y conmigo La hecha a pedazos, mas nunca se escuchó mis heridas Se tiene que decir cuantos días, las horas mas firmadoras de la vida Hace pasado a la mujer y nada, pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos solucionarnos Mujeres, o mujeres quemadoras No queda otro camino que adorarla Mujeres, o mujeres más queridas No queda otro camino que adorarla ¡Bravo!